La entrevista en línea con William Meléndez Es lunes 22 de agosto de 2011 Y es usted bienvenido a la entrevista en línea Un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagrafica.com También a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche Y a quienes nos escuchan en Grupo Dutris Radio en horas de la tarde Pueden participar en entrevista con su comentario o su pregunta para nuestro invitado La semana anterior el Ministerio de Medio Ambiente prorrogó nuevamente La declaratoria de emergencia ambiental en la zona de Sitio del Niño Que fue contaminada con plomo por la fábrica Batería Records del Salvador Como antecedente del caso es oportuno recordar que años después Si la escoria sigue sin ser removida en la zona Y que el impacto global de esa contaminación según la Fiscalía General de la República Se puede estimar en más de 4 mil millones de dólares Las primeras denuncias ocurrieron en 2005 Y la primera intervención gubernamental fue en 2007 Está con nosotros en nuestros estudios Germán Rosa Chávez Ministro de Medio Ambiente Nos acompaña gentilmente en estudio para conversar sobre este tema Ministro, bienvenido Buenos días William, es un gusto estar acá contigo nuevamente Gracias Ministro Bueno, entonces estamos La declaratoria de emergencia se ha prorrogado permanentemente En varias oportunidades Ministro Ahora estamos hablando de que se prorrogó por un año más Efectivamente La emergencia ambiental se decretó por primera vez En agosto del año pasado Fue la primera vez que se utilizó esa figura que está prevista por la ley de medio ambiente Y la prorrogamos en febrero Porque originalmente era por seis meses Y ahora estamos prorrogándola durante un año más También la noche del jueves La asamblea legislativa aprobó una ley transitoria Para facultar al Ministerio Para poder realizar acciones complementarias A las que estamos realizando Entre otras cosas Esa ley En caso de que sea sancionada por el Presidente Le permitiría al Ministerio de Medio Ambiente Tener un acceso irrestricto A las instalaciones donde operaba la fábrica Récord En primer lugar para hacer estudios Y evaluar las distintas opciones Claro Que podemos tener para el manejo o tratamiento del escoria Perdón Ministro En este momento Medio Ambiente no puede entrar a las instalaciones Y hacer algunos manejos O hacer digamos no sé Tomar muestras Ese tipo de cosas O sea podemos ingresar Siempre que tengamos una autorización del juez O sea cada vez que ustedes requieren Cada vez que nosotros necesitamos entrar Necesitaría hacer una autorización del juez Entonces la ley lo que prevé Es permitirnos digamos un acceso irrestricto Para efecto de evaluar las distintas opciones Y luego también para ver cuál va a ser el manejo del escoria Y las cenizas que están ahí Esa es la digamos de alguna forma La decisión que están tomando los diputados Y que el Presidente tendrá que Al sancionar esta ley Entonces ustedes tendrían todas esas posibilidades Explíquenos un poco Quizás vamos por parte Para que nos expliquen en términos de la declaratoria de emergencia Porque usted me explicaba al principio Que se dio por seis meses Luego ahora se ha dado por un año ¿No es mejor dejar abierta esa declaratoria de emergencia? ¿Tiene que ser por plazos establecidos Ministro? La ley de medio ambiente establece que Cuando se declara una emergencia ambiental Tienen que reunirse dos condiciones Tiene que establecerse un plazo Y tiene que establecerse un área Definida Para la emergencia El decreto de emergencia Establece sin embargo De que Los plazos pueden cambiar Y que las zonas Afectadas por la emergencia También pueden modificarse en cualquier momento No es rígido No es rígido Recordemos que el objeto que tiene la emergencia ambiental Es facilitar Una acción coordinada De parte del Estado Y de hecho Eso es lo que hemos estado haciendo Desde que se declaró La emergencia ambiental en agosto del año pasado El jueves Este Cuando se prorrogó La emergencia ambiental Hicimos una especie de rendición de cuentas De lo que se había hecho En este año Y Realmente Es mucho Lo que se ha hecho El Ministerio de Salud Fortaleció significativamente La atención Ha contratado Personal Especializado Dedicado A atender este problema Anda Este Comenzó instalando Unos tanques Provisionales Ahora ha perforado un pozo Cerca de la zona El Ministerio de Obras Públicas Ha Colocado una munción asfáltica Para evitar que se levante el polvo El Seguro Social El Ministerio de Trabajo Ahora Queremos enfocarnos En acciones de limpieza Y remediación Lo interrumpo Porque debo hacer una pausa Cuando regresemos Explíquenos un poco Esas labores de limpieza Me interesa también Que usted nos pueda decir Porque debo entender Que ustedes periódicamente Están haciendo mediciones Me imagino que análisis Para saber cómo está El proceso de contaminación Alrededor Vamos a la pausa Y regresamos con este ¿Qué te parece si este año Descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos? Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Banco Agrícola Banco Agrícola Está con nosotros En nuestros estudios Herman Rosa Chávez Ministro de Medio Ambiente Estamos conversando En torno a la declaratoria De emergencia Que se ha prorrogado Por un año más En sitio de niño En la zona En donde se estableció La fábrica récord Del Salvador Ministro Antes de entrar A la pregunta puntual Que dejamos pendiente En el segmento pasado Por acá nos escribe Maritza Rodríguez de Campos Dice Don William Mi hermana compró Un solar a la par De batería récord Y lo perdió Porque no puede cultivar Ni venderlo Entonces ella dice Se debería indemnizar A las personas Que perdimos esos terrenos Bueno Es una inquietud Y una pregunta Bastante compleja Bueno El La Efectivamente Digamos Este Bajo la declaratoria De emergencia No No está previsto Digamos Este tipo de acciones Sin embargo Digamos Este Todas las familias Que se consideran Afectadas Pueden Este Hacer demandas Particulares Digamos ¿No? Y ciertamente Digamos Este Si Si alguien Compró un terreno Que ahora no puede utilizar Tendría derecho Digamos A Algún tipo De indemnización Por parte De Quienes Se considera Que Han provocado Ese problema Claro Bueno Volvamos entonces Al punto Eran prácticamente Dos consideraciones Usted me venía Hablando ya De 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 Exámenes De 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 se hicieron mediciones apoyándonos en la Agencia Federal de Medio Ambiente de los Estados Unidos. Y posteriormente hemos seguido haciendo análisis. Se han muestreado más de 900 pozos que hay en la zona. Hasta ahora, digamos, ya los últimos resultados muestran que no hay problema en esos pozos. Y en cuanto al suelo, se han tomado más de 4.000 muestras de suelo. Y sobre esa base ya se tiene una mejor idea de cuál es el grado de contaminación que tenemos en la zona. Y es sobre esa base, digamos, que en este nuevo periodo vamos a estar priorizando las acciones de limpieza. Bueno, explíquenos, ministro, por ejemplo, si los pozos a medida o se van aproximando, se acercan a la fábrica, ¿muestran más señales de contaminación o de qué manera? O no necesariamente el que esté más cerca, el que puede estar más contaminado. Bueno, los pozos en este momento no muestran por la manera como se tiene el plomo. Y recordemos, el plomo no es soluble. Entonces, por esas condiciones, digamos, no estamos encontrando, digamos, pozos contaminados en este momento. El problema principal tiene que ver con la contaminación del suelo. Y el problema con eso es que si la gente camina sobre ese suelo contaminado, termina llevando ese plomo a su casa o el polvo que se levanta, digamos, también puede afectar. Por eso, las acciones principales que vamos a estar realizando fuera de la fábrica tienen que ver con la remoción del suelo contaminado. Tienen que ver con limpieza de superficies. Si en las paredes o en los cielos falsos tenemos polvío con presencia de plomo, hay que limpiarlo. Y lo que se ha hecho hasta el momento, buscaba justamente reducir el contacto con suelo contaminado. Y por eso es que el Ministerio de Obras Públicas, el pavimento o imprimo, más de tres kilómetros de calles en la zona. Claro, entonces, justo para evitar eso. Para evitar el contacto y para evitar el contacto, digamos, con el suelo contaminado. Bueno, pero en el caso ya de los terrenos donde hay sembradillos, cultivos y todo eso, sí es mucho más complicado esto, ¿no? Porque, bueno, eso se puede hacer en una carretera, pero ya en terrenos abiertos es difícil. Claro. Y ahí, digamos, tenemos básicamente dos opciones, tres opciones. En primer lugar, digamos, restringir los cultivos, porque hay algunos cultivos que terminan fijando el plomo en las raíces, en las hojas, en el caso del maíz, en los granos de maíz, en el caso de la yuca, en el tubérculo. Encontramos en un cultivo de yuca, por ejemplo, concentraciones de plomo 28 veces, el máximo permitido, porque la yuca absorbe el plomo del suelo. La otra opción es limpiar el suelo contaminado, es decir, sustituir el suelo sucio por suelo contaminado, por suelo limpio. Y las otras acciones tienen que ver con lo que se llama fitoremediación, que es sembrar cultivos que hagan precisamente ese fijar el plomo en las raíces, en los tallos, en las hojas, y luego destruir esos cultivos. Y si es posible, o sea, hay algunos cultivos que absorben totalmente el plomo, es decir, porque la idea sería esa, me imagino, que la tierra entonces vaya quedando limpia. Sí, hay cultivos, y en esas pruebas están, en este momento, a ver cuáles son las opciones, ¿no? Todo esto supone distintos costos, digamos, distintos tiempos. Y eso es lo que ahora estamos como evaluando, digamos, cuál puede ser la estrategia más efectiva de limpieza en la zona para reducir ese riesgo. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bueno, ministro, es interesante esto porque hay experiencias en otro país del mundo en donde se haya podido establecer ese tipo de limpieza de los suelos, ministro, digo por la cantidad de gente que vive en los alrededores, las personas que están preocupadas no solo por sus viviendas, sino porque tienen su pequeño cultivo en esa zona, y bueno, o sea, son de escasos recursos. Pero hay experiencias que indiquen que efectivamente se puede hacer ciertas limpiezas en el manejo del plomo. Sí, hay experiencia en este sentido, y justamente, digamos, nosotros no estamos asesorando, estamos buscando asesoría internacional. Ahora, en otros lugares se cuenta con mucho más recursos que nosotros, y entonces aquí tenemos un problema, digamos, que tenemos que ver cómo lidiamos con él, y es cómo encontramos alternativas que podamos financiar. La ley transitoria que aprobó la Asamblea Legislativa establece que la responsabilidad de la limpieza queda en manos de la exfábrica, de los propietarios, de los accionistas de la exfábrica Récord, y solo si ellos no actúan y tienen un plazo para actuar, es que el ministerio entraría a actuar si logra movilizar los recursos, y en cualquier caso, digamos, esos costos se le cargarían siempre a la empresa multiplicado por tres. Claro, es decir, no significa que el Estado va a absorber ese dinero, o sea, esos costos, sino que se tendrá que contabilizar en todo el proceso judicial hacia ellos, entonces. El, digamos, bajo esta ley, se contabiliza por encima de cualquier otro costo, digamos, que se establezca judicialmente. ¿Usted particularmente se está de acuerdo con la aprobación de esa ley, ministro? ¿O cuál es la sugerencia, recomendación que ha hecho el presidente Funes? Bueno, todavía, digamos, la ley apenas se aprobó el jueves. En principio, nosotros hemos conversado con los diputados, nos parece que una ley de este tipo nos abre otras posibilidades. Obviamente, lo que la ley no puede resolver es el tema de los recursos, pero yo creo que un paso muy importante es que ya con esta ley nosotros podemos hacer una evaluación mucho más integral del problema, porque en la medida que tenemos un acceso irrestricto a las instalaciones de la fábrica, podemos hacer una evaluación en profundidad. Por supuesto que seguiremos apoyándonos en los expertos internacionales para luego plantear las distintas opciones y el presupuesto que va con cada opción. Por supuesto que en todo este proceso nosotros vamos a seguir manteniendo informada a la población, tal como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Tienen idea de cuánto puede costar todo esto? Es decir, de las responsabilidades que se derivan de esta nueva normativa. Depende de las opciones. El frente, el manejo de la escoria y las cenizas, digamos, si la trasladamos a un tercer país, eso tiene ciertos costos. Si se hace un tratamiento en el país, eso tiene otros costos. Entonces, necesitamos, digamos, en este momento, sería irresponsable de mi parte, digamos, plantear costos sin tener los estudios que ahora vamos a poder estar realizando. Ahora, lo que sí está claro es que eso no es nada barato. No. Esta es una intervención bastante costosa y que tenemos que ver cómo la tendemos. Y estamos hablando en todo caso, me imagino, de varios millones de dólares. Definitivamente. Sin precisar la cantidad, pero son varios millones de dólares. Definitivamente, definitivamente. Esto no se mide en miles, se mide en millones o más. Y desde su punto de vista, y por lo que ustedes han podido observar, ¿cuál puede ser la mejor salida? ¿Sería procesar eso acá, esa escoria acá, o definitivamente habría que ver la forma de sacarlo del país? Bueno, yo creo que tenemos que ver cuál es el estado, cuáles son las concentraciones de plomo, cuál es la situación al interior de la fábrica. Y hasta ahora no hemos podido hacer una evaluación exhaustiva, que es lo que vamos a poder hacer ahora. Ministro, en este momento ustedes no tienen idea en qué condiciones está esa escoria. En algún momento se ha especulado mucho que prácticamente estaba al aire libre, al intemperie. Bueno, se ha hecho alguna visita, pero necesitamos, no es lo mismo el hacer una visita muy corta a poder hacer con suficiente tiempo y sin restricciones, digamos, una evaluación en profundidad, que es lo que vamos a poder hacer ahora, y sobre esa base determinar, sobre la base de la asesoría internacional, cuáles son las distintas opciones que tenemos y cuál es la mejor opción y la que podemos realizar en el tiempo más corto posible. Ahora, en esas visitas, digamos, aún siendo un poco superficiales, porque no han tenido el acceso irrestricto como lo podrían tener ahora, ¿qué han podido observar de cómo, en qué condición se encuentra esa escoria? Mira, el problema no es solo la escoria. Tenemos, por ejemplo, dentro de la fábrica todavía ácido sulfúrico, que hay que retirar. Hay todavía muchísimas toneladas de baterías usadas. Hay cenizas. Hay aguas todavía con fuertes concentraciones de ácido y eso va deteriorando, incluso la infraestructura. Entonces, por supuesto que los techos están dañados, etc. Entonces, por eso es que para nosotros, digamos, esta ley transitoria que aprobó la Asamblea, sí es muy importante porque él también obliga al Poder Judicial a colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya va más allá del Ejecutivo, digamos, y también a la Fiscalía. Entonces, y por supuesto a los representantes de la fábrica. Entonces, con esas condiciones nosotros ahora ya no solo podremos completar la evaluación. Tenemos una evaluación bastante completa de la situación fuera de la fábrica. Con esta ley ahora vamos a poder hacer una evaluación bastante completa dentro de los muros de la fábrica. ¿Usted cree que entonces con esta normativa se le mete un poco de celeridad a la reacción que debe tener cada institución involucrada? Digo esto porque usted mismo nos decía en ese momento que la infraestructura se ha ido dañando con el tiempo. Entonces, todo se va deteriorando. Al final, si no hay una intervención rápida también puede haber complicaciones de filtraciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente, digamos, es necesario, digamos, comenzar a impulsar acciones. Una de las primeras medidas que queremos realizar es el retiro del ácido sulfúrico, por ejemplo. Eso es como lo inmediato, lo más... Eso es lo inmediato, digamos. Hasta ahora, recordemos que todo eso estaba secuestrado como parte del juicio, digamos, era parte de la evidencia, ¿no? Bajo el decreto, bajo la ley transitoria, ¿no? Podemos establecer otros mecanismos, habrá que hablar con los representantes del Poder Judicial para ver, para coordinar nuestras acciones, digamos, de manera que podamos comenzar a tomar acciones, ¿no? sin que eso signifique que se está perdiendo la evidencia. Claro. Vamos a otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? ¿Construyes tu futuro? ¿Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro, le decía en el segmento pasado y un poco en el corte comercial que de alguna manera esta normativa transitoria si le puede ejercer un poco de presión a todas las partes involucradas porque eventualmente se ha involucrado el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, un poco las alcaldías en la zona. Pero en el tema judicial es importante porque los procesos judiciales realmente no están diseñados ni pensados para una situación como esta donde tienen y no pueden conservar la evidencia mientras dura todo el proceso. Bueno, efectivamente, digamos, hasta ahora bajo el decreto de emergencia habíamos logrado una coordinación muy eficaz dentro del Poder Ejecutivo. La ley transitoria de la Asamblea obliga también al Poder Judicial y a la Fiscalía a colaborar estrechamente con el Ministerio para poder darle cumplimiento al objetivo de esta ley que es justamente permitir avanzar en la identificación y dependiendo de los recursos que se tenga en las acciones de limpieza y remediación tanto dentro como fuera de la fábrica. Entonces, yo creo que con la Fiscalía tenemos una una comunicación bastante fluida. Creo que esto abre una posibilidad también en el caso del Poder Judicial. Ahora, recordemos que el Tribunal que habrá que nombrar nuevos jueces porque los jueces que estaban viendo el caso ya no lo seguirán atendiendo debido a que hubo un recurso de recusión en este caso. Ahora, el tema de esto de las evidencias es bastante complicado porque en el caso de los jueces y las mismas Fiscalías cómo manejar ciertas evidencias pero aquí no se puede tener digamos no sé 100 toneladas por ejemplo de escorias como evidencia o sea conociendo las consecuencias que eso tiene. ¿Hay salidas en el caso del sistema de justicia como para hacer algo con esto y que no implique tener esas cantidades de evidencia? No, yo creo que definitivamente y yo creo que tanto en el caso de la Fiscalía como en el Poder Judicial les interesa avanzar en este sentido. Lo que la ley este deja muy claro es que quien está facultado para determinar cuáles son las acciones que es adecuadas es el Ministerio de Medio Ambiente entonces no es la Fiscalía no es el 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 Poder Judicial porque en algún momento este los jueces eh anteriores consideraban que en manos de ellos estaba el establecer que se hacía o que no se hacía eh y obviamente esa no era una situación adecuada claro ellos no tienen el conocimiento exacto no tienen las facultades no tienen el conocimiento este y la ley transitoria lo que deja muy claramente establecido es que el responsable de aplicar esta ley es el Ministerio de Medio Ambiente y el el objetivo de la ley es también facultar al Ministerio de Medio Ambiente en un sentido muy amplio para que pueda realizar todas estas acciones esto en ningún momento va a implicar complicaciones para los jueces bueno yo creo que tenemos que sentarnos tenemos que sentarnos con ellos este el el ellos al igual que nosotros están obligados a darle cumplimiento a esta ley ahora quizá yo me estoy adelantando digamos este el 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 porque la ley no ha sido sancionada claro claro pero debemos recordar que esta ley fue aprobada por una abrumadora mayoría este fue aprobada con 68 votos y creo que este este es un factor que se tomará en cuenta a la hora de observar bueno pero es que si es que llega a ese punto bueno pero es que las respuestas deben de ser inmediatas ministro porque tenemos cuantos son 5, 6, 7 años ya de de estar en este proceso desde que se dio la primera denuncia fue 2005 la primera intervención decíamos en la introducción de la entrevista fue en 2007 el cierre de la fábrica fue en 2007 o sea que ya llevamos ya 4 años desde que la fábrica fue cerrada y en este momento yo creo que al menos en lo que es el exterior de la fábrica ya tenemos un buen diagnóstico ahora tenemos que complementar ese diagnóstico con la evaluación de la situación al interior de la fábrica de manera que podamos plantear una estrategia lo más eficaz y lo más económica posible para atender tanto el problema dentro como fuera de la fábrica que es el espíritu que tiene esta ley transitoria en este momento bueno quiero que volvamos un poco sobre lo que conversamos al inicio sobre el tema de las intervenciones que están desarrollando ustedes y en esta segunda fase sobre todo bueno no sé segunda fase serían varias fases ya pero en esta prórroga por un año más cuáles son las intervenciones que ustedes van a hacer en la zona ministro además del seguimiento obvio que eso tiene bueno el ministerio de salud necesariamente tiene que continuar con una actuación de hecho este encontraron nuevos casos de personas afectadas el instituto salvadoreño del seguro social este también tendrá que seguir atendiendo a aquellos personas extrabajadores y subbeneficiarios que tienen un problema de afectación entonces las acciones principales tienen que ver sobre todo en el tema de salud este y acá es importante tomar en cuenta de que este no se han identificado todas las personas afectadas de hecho hay extrabajadores que no se han acercado a hacerse las pruebas porque tienen temor de ser discriminados en sus trabajos actuales si son identificados con afectación por plomo entonces yo creo que lo primero es la salud y habrá que ver que medidas complementarias puede tomar el ministerio de trabajo para asegurar seguridad laboral a este tipo de personas este ya el ministerio ya el seguro social está atendiendo más de 90 personas están ya lograron carnetizar 154 personas y de esas 93 ya están recibiendo atención médica especializada una de las cosas más lamentables este que ocurrieron cuando operaba la fábrica es que subcontrataban este otras empresas este para que proporcionaran trabajadores y estas empresas en su gran mayoría no afiliaron a los trabajadores del seguro social y supuestamente eran trabajadores temporales o hacían trabajo temporal digamos había un movimiento pero muchos de estos trabajadores estuvieran directamente expuestos al plomo y por eso es que bajo el decreto de emergencia el 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 instituto salvaje del seguro social ha podido adoptar un acuerdo en junta directiva que permite atender a los ex trabajadores aún en el caso de que no hubiesen estado afiliados o sea ministro perdone pero entonces implica de que lo que tenemos en este momento del número de personas afectadas todavía es un subregistro es un subregistro definitivamente porque no todas las personas a pesar de los anuncios que ha sacado el seguro social este el se han acercado a hacerse las pruebas entonces este y aprovecho yo entonces esta ocasión para este el hacer un llamado a que se acerquen este que se autoidentifiquen porque este este no es un problema que uno no puede atender si está siendo afectado y tomemos en cuenta de que también los trabajadores que estaban directamente expuestos no solo estaban siendo afectados ellos sino también sus familiares porque en la ropa en los zapatos este estaban trasladando plomo a sus viviendas entonces este entonces el bajo el decreto de emergencia durante este próximo año digamos este tanto el seguro social como el ministerio de salud podrán continuar con esas acciones al igual que la secretaría de inclusión social que ha estado distribuyendo canastas alimenticias este a las familias este que tienen algún miembro que está identificado como afectado por plomo pero también aquellas familias a las que hubo que destruir los cultivos porque estaban altamente contaminados perfecto vamos a hacer otra pequeña pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo www.elgráfico.com elgráfico.com conectados por deporte www.elgráfico.com 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 Sí, con nosotros en nuestros estudios Germán Rosa Chávez ministro de medio ambiente Ministro, ¿cuánto le ha costado ya al Estado todo esto? Le pregunto porque finalmente no sé si toda la factura esta se le va a cargar a los propietarios de la batería de El Salvador o cuál va a ser el procedimiento Usted me decía que en la ley transitoria ya hay donde se establece que hasta tres veces la cantidad de lo que se puede establecer en los montos pero en términos globales Bueno, por el momento nosotros tenemos contabilizados una inversión de 2.8 millones de dólares en este año Eso incluye, digamos, algunas acciones de parte de ANDA y todas las intervenciones de parte del Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Salud, el Seguro Social, la Secretaría de Inclusión Social y lo que ha hecho también el Ministerio de Medio Ambiente ¿Pero cómo se procesa eso? Ya una vez calculados, ¿se pasa directamente a la Fiscalía, a los tribunales? ¿Cómo se va haciendo? Digo porque es una factura que, bueno, algo tendrá que pagar el Estado finalmente Recordemos que la ley transitoria apenas se aprobó el jueves Entonces, esta figura no existía antes, digamos, ¿no? Este mecanismo no existía antes Y como no es retroactivo, aunque el presidente lo sancionara, esto implica que ahí hay esa parte, ¿no? Yo creo que esto habría que ver qué es lo que la Fiscalía, como qué lectura le da la Fiscalía a esta situación Pero ciertamente, digamos, nosotros vamos a seguir contabilizando cuáles son las inversiones que se realizan De manera que en el momento que culmine este proceso, podamos hacer un informe a la Asamblea Decir, bueno, bajo la ley se hizo esto y se invirtió esto en esto, esto y esto Entonces, de hecho, ya en el Ministerio ya establecimos una unidad para poder darle cumplimiento a esta ley transitoria Y ya estamos planificando las acciones Ministro, todo este proceso de limpieza que ya se inició y lo que está pendiente con el manejo de las cenizas, de la escoria ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿Hay idea de cuánto tiempo puede tratar todo esto? Depende, depende de varios factores, este, el tiempo Depende de cuáles son las acciones que al final se terminan adoptando, digamos, como las que deben realizarse Y sobre todo depende del financiamiento que se tenga disponible Entonces, este, y depende también de cómo responda la empresa en este caso Ahora, las condiciones financieras de la cerca del Estado en este momento no son tan bonansibles ¿Es posible conseguir cooperación internacional? ¿Han tocado las puertas a otros niveles ustedes? Bueno, se están evaluando esas posibilidades Pero cualquier petición tiene que ir asociada a alguna opción específica Entonces, ahorita la prioridad es poder completar el diagnóstico Poder precisar las distintas opciones de limpieza y remediación Vamos a sentarnos también con los representantes de la fábrica Para ver qué es lo que ellos estarían haciendo Y en esa lógica podríamos tener una idea más clara del tiempo que esto puede tomar En este momento te mentiría si te dijera, mira, esto va a estar resuelto en seis meses, en nueve meses, en un año Explíqueme, pero los representantes de la empresa, o sea, la empresa como tal, no se está involucrando en nada de esto Es decir, en términos financieros o aportando con cosas concretas Por el momento no, aunque en algún momento la empresa expresó algún interés en procesar la escoria Con el apoyo de una empresa mexicana Entonces, en ese sentido, digamos, algún espacio sí existe, digamos, para evaluar Lo que nosotros tomaríamos en cuenta es la seriedad Obviamente, si la empresa está genuinamente interesada en ayudar a resolver este problema Y no hace esto simplemente como una acción propagandística de cara al proceso Y más como una estrategia de defensa, digamos, pero que al final no termina en compromiso real de hacer acciones Entonces, nosotros vamos a partir del supuesto de que la empresa quiere actuar de buena fe Y de acuerdo a la ley transitoria, hay un plazo para que la empresa responda Al ministerio le toca establecer las condiciones bajo las cuales aceptaría que la empresa realice estas acciones de limpieza Y la ley transitoria le da 30 días a la empresa para responder a los términos que establece el ministerio Si ellos no lo hacen, pierden todo derecho de acuerdo a la ley de hacer cualquier reclamo futuro Y quedarían con esta responsabilidad de que cualquier inversión que haga el Estado Se les acumula en triplicado Como una responsabilidad económica Ahora, hoy por hoy, toda la responsabilidad, manejo, inversión financiera y todo ha recaído en el Estado O sea, la empresa no se ha involucrado con un centavo en esto Hasta el momento, digamos, la empresa no ha realizado ninguna acción Bien, vamos a hacer otra pausa, volvemos ¡Gracias! 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 Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, nos quedan dos segmentos Solo una pregunta más sobre este tema, ministro Porque me interesa que nos hable Ustedes han rendido un informe ya la semana pasada O antepasada En torno al trabajo que están desarrollando Y me gustaría que nos hablar también de eso Pero solo quiero cerrar con un punto En el caso de baterías récord Y la contaminación por plomo ¿La capacidad de manejo de la escoria localmente ¿Se podría manejar esta situación? Es decir, no tener la necesidad De poder transportar esto fuera del país Bueno, esa es una opción difícil Digamos, son los que tenemos que evaluar Este... Cuáles son las opciones de manejo interno Y contrastar el costo de esa opción Con la opción de un manejo externo O un manejo en el sitio propio Este... En este momento, digamos Este... Cualquier cosa que se diga es especulación Si no tenemos los estudios de base Que ahora vamos a poder estar realizando O sea, ustedes nos pueden en este momento decir Si... Bueno, supongamos hay 20, 30, 40, 50 toneladas Pero ustedes dicen En el exterior ¿Hay cálculos de cuánto puede costar el tratamiento Por cada tonelada o no? Depende de la... De cuál es el estado de la escoria, etcétera Entonces, este... Nosotros vamos a abocarnos a hacer esos estudios Vamos a traer a expertos internacionales Para que discutir con ellos las distintas opciones Y luego también vamos a entrar en contacto con distintas empresas Para a partir de ahí Tener no solo la opción técnica Sino la opción financiera Para este manejo ¿Cuál es el estimado del total de toneladas de escoria que hay en el lugar? Mira, se dan cualquier cantidad de cifras Este... Se habla incluso de que hay este... Material enterrado Entonces... Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a hacer ese estudio en profundidad Y cuando tengamos los resultados Por supuesto que vamos a... A hacer una comunicación pública Claro Para que la población sepa exactamente que lo hemos encontrado Bien, hablemos entonces del informe de rendición de cuentas Básicamente, ¿qué es lo que más han destacado ustedes en todo esto? Y me interesa un punto en particular ¿Qué tiene que ver con el tema de seguimiento a los basureros a cielo abierto Rellenos sanitarios y todo eso y lo demás? Bueno, el... Ciertamente el... El programa de manejo integral De mejoramiento del manejo integral de los desechos sólidos Ha tenido avances importantes en este segundo año El programa se lanzó el año pasado En mayo El 13 de mayo El presidente de la república Este... Lanzó oficialmente este programa Y... Ya entregamos 11 plantas de compostaje y reciclaje Este... Que atienden este... 25 municipios Este... Perdón, 55 municipios Este... Y ya se terminó Esta semana ya están haciendo las tareas de limpieza El primer nuevo relleno sanitario Este... Que se ha construido en Tejutla En Chalatenango Eso significa que los municipios Del departamento de Chalatenango Ahora van a tener una nueva opción Este... Para la disposición final De sus desechos Este... Ya se hicieron Está a punto de salir a licitación El diseño Del relleno de Santana Y Aguachapán Entonces es un tema Digamos que va avanzando Muy bien El otro gran programa Digamos del ministerio Que tuvo avances significativos En este segundo año Es el programa de... El nacional de reducción de riesgos Bajo ese programa Se logró un fortalecimiento significativo De la red de monitoreo Y lo más novedoso de esta red Son los radares Y meteorológicos Claro Tres Ya están operando Bueno En realidad Cinco Están operando Porque la semana pasada Comenzó la instalación De otros tres radares Los tres primeros radares Que se instalaron el año pasado Están en la ciudad de Santana San Miguel Y San Salvador Y los tres nuevos radares Que se comenzaron a instalar La semana pasada Están en Zacatecoluca En La Laguna En Chalatenango Y este día Se está instalando El último radar En Sonzonate O sea prácticamente Estamos hablando Que todo el país Está mapeado Todo el país Esta semana Se van a estar haciendo Las pruebas Yo esperaría que A partir de la próxima semana La población Pueda consultar Las imágenes De los seis radares Ya sea como una imagen Compuesta Que cubre todo el país Y más allá De hecho El radar de la laguna Va a poder Ver también Las lluvias Que vienen acercándose Desde Honduras Entonces Este Y el de Sonzonate Y Zacatecoluca Nos elimina Unos puntos ciegos Que teníamos En la franja Costera Entonces Este Estos sistemas Es una gran ayuda Porque Bueno Anoche Tú te habrás dado cuenta Que De repente Teníamos lluvias Muy intensas Durante unos pocos minutos Y luego Dejaba de llover Bueno el sábado Lo que ocurrió Sábado A mediodía Fue una cosa Muy particular Debo interrumpirlo Porque si me interesa Que nos explique La experiencia Que han tenido Con los radares Y la utilidad Concreta Que tendrá la población Con esto Vamos a la pausa Y regresamos Al cierre De la entrevista En línea Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Ministro Ministro, hay una pregunta Que está fuera del tema Que estamos conversando Pero se la voy a hacer Porque, bueno Se nos está acabando el tiempo Pero Carlos Marley Dice una pregunta Sobre medio ambiente ¿Por qué dieron el permiso Para construir O mejor dicho Destruir la finca El Espino Con una iglesia Que se construyó Y las casas Dice Según la política Medio ambiente Ustedes son La principal institución Después de los gobiernos Locales y las ONGs Bueno Hay permisos Digamos Este Que Que se otorgaron Este Antes de que se iniciara Nuestra gestión Este Y de acuerdo a la ley Nosotros tenemos que respetar Esos permisos Regresando al tema De los De los radares Que tú me preguntabas Los radares Lo que nos permiten Es Ver Donde está lloviendo En ese momento De hecho Antes de que se visualice Por el procesamiento Que tiene que hacer El sistema Pasan como unos Cinco minutos Entonces Tenemos un retraso De cinco minutos Y Lo que es más importante Nosotros podemos ver Cuál es la trayectoria De las tormentas Claro De manera que Antes de que llueva Acá en Santa Elena O en Ilopango Dos horas antes Nosotros ya Sabemos Que hay una alta posibilidad Por la trayectoria Que llevan las tormentas De que eso ocurra Y por lo tanto Este es un Un sistema De De alerta Digamos ¿No? De muy corto plazo Este Dos horas Una hora antes ¿No? Este Y El 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 ministerio Siempre está en contacto Con Con protección civil Diciéndoles Este Se formaron Hay una tormenta Está lloviendo Muy intensamente En San Vicente Por decir algo ¿No? Y eso significa Que en cuarenta minutos Va a estar lloviendo Bastante intensamente En San Salvador Entonces Vale la pena Resaltar Que somos El Único País En América Latina Que tiene Una red De radares De este tipo Que le permite Cubrir Todo su territorio Digamos Aunque es un Territorio Pequeño Este Es un territorio Muy complicado El nuestro Este Somos De acuerdo a algunos Informes El país Con El riesgo Climático Más alto A nivel mundial Y por lo tanto Lo mínimo Que Tenemos que hacer Es Monitorear Con la mejor Tecnología Posible Estos Fenómenos Este Y por supuesto Que tenemos Un contacto Muy estrecho También Con las agencias De Estados Unidos Que se encargan De monitorear Las tormentas Pero eso Nos ayuda En un nivel Más global Con esta parte De monitoreo Local Podemos Tener un sistema De alerta Mucho más Preciso Que lo que estamos Haciendo Ahora díganos ¿Se podrá ver Por internet En tiempo real Todo esto? De hecho De comunicación Las personas En general No De hecho En este momento Digamos Este Si entran A la página Del ministerio Aparece En la esquina Superior Derecho La imagen Ya se tiene Los radares Ya se tiene Para los tres Primeros radares Y se puede ver Y se puede ver La imagen Compuesta O se puede ver Un radar Específico El radar De San Miguel El radar De San Salvador El radar De Santana Y con los otros Tres nuevos Radares También se va a poder Hacer lo mismo Espero yo A finales De la próxima semana Ministro Ministro Y ha habido Un cambio En la conformación De las tormentas Es decir La forma En que se van Formando Valga la redundancia Las tormentas A veces da la impresión De que es bastante rápido Como se forman Y también como desaparecen Porque Y le decía Lo vimos el sábado Se formó la tormenta Llovió fuerte Sobre San Salvador La capital Y luego Dos horas después Quedó como que No había pasado nada De hecho Nosotros estamos Experimentando Nuevos fenómenos Hay un fenómeno Que tú te refieres De lluvias muy intensas Y muy concentradas Sí, claro Y esas lluvias Son muy peligrosas Este El otro fenómeno Que tenemos Es que Ahora nos están Afectando Huracanes Y tormentas Tropicales Que se originan En el océano Pacífico Eso no ocurría Antes De hecho La primera vez Que se registró Una afectación Directa Por un huracán Del océano Pacífico Fue en 1997 Y En la En la década Anterior La década De los años 2000 Tuvimos cuatro Fenómenos Es de ese tipo Y Adicionalmente Está aumentando El número De tormentas Tropicales Y huracanes Que nos afectan Directamente Como país Hasta los años 80 En promedio Nos afectó Un huracán O tormenta tropical Por década En los años 90 Fueron cuatro Claro Y en los años 2000 Fueron ocho Va incrementando Cada año De una manera Tenemos puestas Las imágenes Es del radar Claro En este momento Por la hora La imagen De la derecha Es la que muestra Si lo mueve La imagen Completa Como es muy temprano En el día Me imagino Por eso no se ve tanta En este momento No está lloviendo En ninguna parte Marca más nubosidad Me imagino Los colores No, no, no El radar No detecta nubosidad Este El Penetra La nubosidad Entonces más bien Es que en este momento No está lloviendo Este Seguramente A medida que avance El día Vamos a empezar A tener Algunas tormentas Ya en horas de la tarde Entonces Es posible ver Toda la actividad Entonces Sí Y Ya la 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 afectación Que teníamos Por Harvey También Ya prácticamente Bueno Ahí pareciera Que tenemos Algunas Pero quizás Es más nubosidad Esa O Pequeñas lluvias El lado La Puede ser Que sea ruido Este El La Lo que Lo que Está mostrando Ahí Bueno Pero es interesante El punto Es que ya Es un acceso Directo Que tiene la Población Para Entrar También No Eso Es Efectivamente Y eso Es muy útil Creo yo Este Porque Este A veces Uno piensa Que porque Acá está Tremendamente Soleado Que todo el País está Así Y eso No es así Este El Y Ocurre Ocurre Muchos días De que llueve Intensamente Solo En una zona Del país Y los radares Permiten Digamos Este Poder Detectar Eso De manera Que Sobre todo De cara A protección Civil Este Eso Les permite A ellos Una Mejor Coordinación De su Trabajo Perfecto Ministro Se nos agotó El tiempo Quiero agradecerle Que haya compartido Muchas gracias William Y gracias Siempre es un gusto Estar acá Contigo Gracias a los Cibernautas Y televidentes Perfecto Que nos acompañan Este día Terminamos de esta manera La entrevista en línea Nos vemos mañana Siempre Les recordamos La entrevista en línea Queda puesta En nuestro sitio web www.laprensagrafica.com Para consultarla A cualquier hora Y también Puede verla En señal abierta A las 9 de la noche En canal 25 Nos vemos mañana ¡Gracias!